quieres utilizar tu teléfono samsung como si fuera una computadora en este vídeo te estaré enseñando varios trucos y tips para que puedas utilizar la función de samsung decks y puedas transformar tu teléfono en una computadora así que comencemos si esta es la primera vez que escuchas el nombre de samsung decks aquí te estaré explicando qué exactamente es esta función esto te permitirá utilizar tu teléfono como si fuese una computadora para que tengas una interfaz con múltiples ventanas que puedas conectar un teclado y un mouse para que puedas trabajar mucho más cómodo directamente desde tu teléfono esta función es una bastante poderosa y no todos los equipos de samsung van a poder permitirla y es por esa razón que solamente está disponible en los teléfonos galaxy s 8 en adelante hasta el más reciente galaxy s 24 si estás viendo este vídeo en el 2024 pero también funciona con otros equipos samsung como por ejemplo el galaxy note 8 en adelante toda la línea de los teléfonos galaxy folk y por lo menos en la línea galaxia el galaxy a 90 5g si funciona y en las tabletas galaxy s 4 en adelante bueno ahora que ya sabes que es samsung decks que necesitas para poder utilizarlo bueno lo primero es un adaptador que te permita conectar tu teléfono directamente a un monitor utilizando quizás un cable hdmi yo tengo este adaptador pero puedes utilizar cualquiera también pues si quieres utilizar y trabajar un poco más cómodo pues vas a necesitar un teclado y un mouse puedes utilizar uno inalámbrico yo tengo uno aquí que me permite utilizar un adaptador para poder conectarlo directamente a mi teléfono también yo te recomendaría una base o algún soporte para que puedas tener tu teléfono al lado de tu monitor y sea un poco más fácil poder utilizarlo y poder quizás interactuar tu teléfono cuando lo tengas conectado a tu monitor y obviamente vas a necesitar algún monitor que tenga entrada con hdmi o con puerto tipo c para que puedas utilizar esta función hablemos primero sobre cómo puedes activar esta función en tu teléfono vamos a ir directamente a la parte de configuración rápida es posible que tu teléfono ya lo tenga activado este botón aquí en esta interfaz pero digamos que no lo tienes apretamos el lapicito para poder editar esta parte de la configuración rápida apretamos editar y es posible que lo tengas aquí en alguno de estos botones si lo tienes aquí simplemente tocas este botón para poder añadirlo a esta parte de la configuración rápida o lo puedes arrastrar a esta parte una vez lo tengas ahí pues simplemente cuando vayas a la parte de configuración rápida solamente tienes que tocar este botón y el teléfono comenzará el proceso de activar esta función de samsung text para que puedas comenzar a utilizarlo como una computadora como puedes ver ya estoy conectado con mi teclado y mi mouse directamente a mi teléfono puedo moverlo aquí sin ningún problema pero vamos a enseñarte los primeros trucos y es que vamos a ir primero a la aplicación de configuración porque hay varias cosas que tienes que cambiar para poder sacarle el máximo a esta función de samsung text bueno lo primero que tienes que hacer es que dependiendo del monitor que estés utilizando es que vayas aquí a la sección de samsung text en la parte de configuración para que puedas entonces cambiar cómo es que la resolución de la pantalla de tu teléfono y cómo puede funcionar lo bueno este sistema es que puede llegar hasta 4k obviamente dependiendo de tu monitor aquí simplemente yo estoy trabajando en 1080p y eso es lo que me está mostrando aquí en la interfaz de samsung text y algo que puedes hacer también es ir a la parte de zoom de pantalla del acercamiento ya que el teléfono te estará mostrando como los elementos de la pantalla se estarán viendo para que se vean un poquito más grandes o más pequeños dependiendo de cómo quieres que se vea en la pantalla tu monitor para que sea un poquito más fácil de ver si son un poquito pequeños yo diría que esta función solamente la debe de activar si estás trabajando en una pantalla con roca no quieres que los iconos sean tan pequeños como estás viendo aquí así que lo va a poner aquí en el medio para que se vea un poquito más grandes y puedas ver con mayor claridad lo que estoy haciendo similar a una computadora vas a poder añadir aplicaciones a tu escritorio para que las puedas abrir con mayor rapidez directamente aquí en tu pantalla vamos a ir a la sección de aplicaciones y aquí encontramos todas las aplicaciones que están en el teléfono puedo deslizar me aquí hacia un lado o tocar las flechas para moverme entre las diferentes aplicaciones y digamos que quiero añadir la aplicación de notion pues simplemente dejo aquí en el mouse apretado y la puedo deslizar hacia arriba para entonces colocarla aquí en la pantalla principal de mi pantalla de el escritorio o poder aquí a la parte de aplicaciones y hacer un clic izquierdo para que pueda hablar porque funciona como una computadora y le puede dar también a la parte de añadir a inicio y se estará añadiendo para que la pueda acceder con mayor rapidez de igual forma una vez abras una aplicación vamos aquí a abrir el play store y puedes ver que ahora cuando abra esta aplicación en la barra inferior del teléfono estaré viendo las aplicaciones que tengo abierta y puedo cambiarme entre una y otra y lo que puedo hacer es hacer un clic izquierdo aquí en esta aplicación y le puedo dar al botón de anclar para que se mantenga ahí fija y ahora cuando cierre esta aplicación pues se mantendrá aquí para que sea con un menú de abrir las aplicaciones rápidamente directamente en esta interfaz de samsung text es muy probable que el mouse que conectes a tu teléfono tengas que modificarlo un poco para poder hacer lo que funcione realmente como quieres vamos a hacer eso mismo vamos aquí a samsung text en mi caso me gusta moverme hacia arriba para que baje la pantalla yo soy de las personas que lo hace al revés aquí tengo que a pasar un poquito más de trabajo pero no te preocupes eso lo puedes cambiar aquí en esta función aquí le puedes decir que cambie esa parte de el gesto para mover hacia abajo o hacia arriba la pantalla y puedes también ir aquí a la parte de más ajustes y cambiar la parte de la velocidad del puntero cuando esté moviendo el mouse dependiendo que sea más rápido o más lento por ejemplo si tienes un mouse con una rueda pues que tengas esa función también de poder cambiarlo para que funcione mucho mejor y puedes entonces también otra cosa que para mí es bien importante es el tamaño aquí está un poquito pequeño pero aquí quizás voy a ser un poco más grande para que puedas verlo mejor aquí en esta pantalla incluso el color si tienes algún problema de visión etcétera pues lo puedes cambiar aquí o ponerlo blanco en fin tienes más control de cómo realmente se ve el mouse para que funcione como tú quieres que funcione incluso puedes ir aquí a la sección de modo de entrada de espén y le puedes decir que funcione como un mouse o que funcione como un lápiz y esto será excelente si por ejemplo quieres utilizar tu teléfono para dibujar en una pantalla un poco más grande en tu monitor para que si por ejemplo estás haciendo algún dibujo para alguna presentación o simplemente quieres dibujar en una pantalla más grande pues vas a poder hacerlo activando esta función bueno digamos por ejemplo que no tienes un mouse para poder trabajar en este sistema de samsung dex lo bueno es que puedes utilizar la pantalla de tu teléfono como si fuese un ratón o un mouse para poder controlar la interfaz vamos a bajar la parte de notificaciones y aquí estarás en veras un nuevo botón que dice usa su teléfono como pantalla táctil una vez toque aquí vas a poder ver esta interfaz donde se ven estos cuatro cuatro secciones y podemos ver entonces aquí mi dedo sobre la pantalla y se estará moviendo el mouse en la pantalla de el sistema de samsung dex aquí tengo acceso a otros sistemas como por ejemplo rotar la pantalla para que se pueda mover esta parte de el mouse o el ratón para poder tenerlo como yo quiera de otra manera en fin puedes utilizarlo para que tengas más control de lo que está pasando en la pantalla como te mencioné anteriormente puedes utilizar el espén de tu samsung galaxy para poder dibujar o para poder utilizarlo como mouse aquí lo activamos para poder dibujar vamos aquí a la sección de notificaciones y apretamos la sección de controlar el samsung dex con el dedo o con el espén y vamos a tocar el botón para que se coloque en el modo horizontal tenemos que tocar dos veces para activar este sistema y ahora el teléfono estará aquí de forma horizontal y puedo utilizar el espén para poder dibujar y como puedes ver en la pantalla del sistema de samsung dex todo lo que estoy haciendo con el espén se está marcando puedo aquí mover la pantalla por ejemplo como mouse pero puedo aquí dibujar y va a detectar incluso la presión puede jugar un poco más suave o puedo dibujar un poco más fuerte y estará detectando la presión así que si te gusta dibujar y quieres dibujar en tu monitor puedes utilizar esta función algo que sin duda alguna tienes que activar en tu samsung es descargando la aplicación de good luck que te permite modificar muchos aspectos de tu teléfono samsung y vas a ir aquí en samsung dex y vas a bajar el módulo de multistar está aquí en la sección de live up en la parte derecha vas a bajar un poquito y encontrar este módulo vamos a descargarlo y aquí te estará enseñando que otras funciones puedes activar utilizando este módulo una vez lo tengas instalado vamos aquí a tocarlo un momento y vamos a ir aquí a la sección de i love samsung dex que esto lo que nos permite es modificar y mejorar este sistema en tu teléfono y aquí puedes entonces añadir la opción de poder permitir resoluciones mucho más altas cuando estás utilizando un monitor externo para poder llegar a 4k obviamente no estará activando esto porque mi monitor no es 4k puedes entonces decirle el teléfono que permita utilizar múltiples aplicaciones a la misma vez para que tengas un poco de mayor poder utilizando este sistema de samsung dex vamos a activarlo esto en breve una vez active todo esto puedes decirle por ejemplo que se abra la última aplicación que tenías abierta para que cuando conectes samsung dex pues abra automáticamente esa aplicación y puedas continuar trabajando ahora que tengo estas funciones activadas dentro del módulo de i love samsung dex que descargamos anteriormente que se llama multistar pues ahora por ejemplo tengo aquí el play store goodlock abierto pues puedo abrir por ejemplo el navegador de samsung puedo abrir por ejemplo la parte de galería para poder tener múltiples aplicaciones abiertas a la misma vez la parte de mis archivos y como puedes ver puedo tener múltiples aplicaciones aquí sin ningún problema para poder sacarle el máximo a esta función incluso otra función sumamente importante de este módulo de multistar es que puedes activar esta función de multi focus y esto le permitirá el teléfono no poner a dormir a que no estén activas las aplicaciones que no estén al frente cuando estás trabajando para que esa forma nos interrumpa tu sistema de trabajo aunque seguramente tu teléfono estará gastando más batería y más recursos pero si quieres asegurarte que todas las aplicaciones que tienes abiertas se mantengan abiertas y activas tienes que activar esta función obviamente el beneficio más importante de utilizar samsung dex es la parte del sistema de multitarea y lo bueno que puedes hacer aquí es que por ejemplo podemos agarrar esta ventana y si la llevo directamente a la izquierda el teléfono automáticamente la colocará así a la mitad y me estará colocando entonces cuáles son las otras aplicaciones que tengo disponible para poder colocarla en una mitad y otra mitad para de esa manera hacer un poco más productivo obviamente no te tienes que limitar a simplemente tener dos aplicaciones abiertas una al lado de otro sino que puedes por ejemplo pues colocar esta en esta esquina y entonces agarrarla aquí por la parte de abajo para entonces ajustar el tamaño y de esa manera puedas tener quizás como cuatro o tres aplicaciones abiertas a la misma vez el de este sistema realmente te permite modificar estas ventanas como tú realmente quieras como si fuese una computadora tradicional para que puedas aprovechar totalmente el tamaño de tu monitor incluso también podemos apretar este botoncito que tiene una función de transparencia y esto será excelente si por ejemplo tienes que verificar algo en la parte trasera de las aplicaciones que estés trabajando pues puedes cambiar la transparencia de estas aplicaciones para que tengas un poquito de mayor control de lo que está pasando en este sistema de samsung dex algo que me encanta este sistema de multitarea es que funciona realmente como una computadora aquí estoy viendo un vídeo y puedo seguir trabajando en otra aplicación de aquí de archivos puedo buscar más aplicaciones en el play store pero digamos que no quieres que pase eso no quieres que esta aplicación pierda el enfoque de que esté en la parte frontal de lo que estás trabajando puedes apretar este botoncito que es como una ancla una vez lo toques puedes tocar aquí la aplicación de archivos o puedes ir aquí a la parte del play store y como puedes ver la aplicación de internet en este caso se mantendrá al frente de todo lo que está pasando para que no pierdas de vista esa aplicación muchas de las aplicaciones que tengas abiertas aquí en samsung dex van a poder tener el sistema de poder ajustarse como si fuese una computadora tradicional pero es posible que algunas aplicaciones no tengan este sistema que se abran con una aplicación completa y realmente no es una buena experiencia para poder tener un poco más de control sobre eso vamos aquí a la parte de ajustes y vamos a bajar un poco hasta encontrar la sección de funciones avanzadas y ahí estaremos yendo a la sección de laboratorios y una vez estemos aquí vamos a activar la función de ventana múltiple para todas las aplicaciones y esto lo que estará activando es que todas las aplicaciones que tengas en tu teléfono en este sistema de samsung dex se pueden abrir con una aplicación que permita manipular el tamaño de la misma para que pueda ser un poco más productivo dependiendo lo que estés haciendo utilizando este sistema de samsung dex es muy probable que quieras hacer alguna captura de pantalla dependiendo las aplicaciones que tengas abiertas digamos que quiero hacer una captura de pantalla de lo que estoy trabajando aquí en el navegador pues aquí en la parte inferior derecha al lado donde se ve la parte de la parte de sonido de este sistema de samsung dex puedes tocar este botón para entonces hacer una captura de pantalla de lo que está pasando en este sistema de samsung dex y aquí tenemos la función de compartir como tenemos el sistema de compartir una captura de pantalla directamente en tu teléfono si quieres ser un experto utilizando este sistema de samsung dex con tu teclado es cierto que puedes utilizar muchos comandos conocidos como el de control c para copiar y control x para cortar pero si quieres sacarle el máximo vamos a ir aquí a la parte de configuración de samsung dex vamos a ir a la parte de teclado vamos a la sección de más ajustes y seleccionamos el teclado que estemos utilizando aquí puedes ver el que yo tengo y le puedes dar aquí a la sección de atajos de teclado ya que el teléfono te estará mostrando el sistema de samsung dex te estará mostrando todos los atajos que puedes activar para que puedas entonces ser un experto y sacarle el máximo a este sistema de samsung dex algo que este sistema de samsung dex no puede hacer que tu computadora puede hacer es reproducir dos fuentes de audio a la misma vez dependiendo de si quieres estar trabajando en un vídeo mientras escuchan música y no quieres que se pause lo que estás trabajando pues puedes ir aquí a la sección de good luck y bajar en la sección de configuración aquí en esta parte de el candado y la llave y activar la función de sound assistant vamos a descargar este módulo y te estaré enseñando cómo puedes activar y desbloquear esta función más poderosa de audio en este sistema una vez tengas este módulo activado vamos a la sección de sound assistant y tenemos que bajar prácticamente hasta la función hasta la parte final y vamos aquí activa la función de multisonido una vez activemos esto le damos a la sección de qué aplicaciones queremos que funcionen con esta función de multisonido obviamente aquí vas a escoger por las aplicaciones que quieras quizás el navegador digamos chrome y digamos también obviamente pues quizás en mi caso que uso youtube music para poder utilizar el navegador de chrome como también la parte de youtube music a la misma vez para que pueda escuchar dos fuentes de audio sin que se pause una ni la otra como puedes ver aquí tengo abierto el navegador chrome como también la aplicación de youtube music y ambos están reproduciendo el audio obviamente no voy a reproducir el audio de la música porque no quiero que me cancelen este vídeo pero puedes ver que realmente funciona el poder escuchar dos fuentes de audio a la misma vez aunque sin duda alguna puedes utilizar aplicaciones como instagram para tener acceso a este servicio y si activas la función de que todas las aplicaciones tengan el sistema de multitarea puedes agrandarla un poco para que tenga una interfaz aquí con los botones como si fuese una tableta pero realmente no es la mejor experiencia a la hora de utilizar este servicio y es por esa razón que te recomiendo quizás que uses el navegador de samsung el de internet o el navegador navegador de chrome para que tengas acceso a algunos servicios que quizás no se vean también en las aplicaciones nativas de tu teléfono aquí en samsung dex pero realmente funciona mucho mejor yendo a un navegador como puedes ver aquí entre a mi cuenta de instagram en chrome y tengo una experiencia mucho mejor de lo que tendría en la aplicación aquí tengo una interfaz que está mejor dividida y más optimizada para poder aprovechar el gran tamaño de la pantalla que tienes ahora en este monitor si eres una persona que trabaja con múltiples documentos a la misma vez y quieres hacer referencia a ellos yo te recomiendo que si tienes una cuenta de one drive donde tiene estos documentos de word powerpoint utilices esta aplicación para que por ejemplo puedas abrir múltiples documentos a la misma vez aquí voy a abrir dos presentaciones powerpoint digamos que quiero hacer referencia a ellas porque estoy trabajando con estas estas presentaciones y quiero verificar información pues aquí tengo estas dos presentaciones abiertas y puedo aquí abrirlas una al lado de la otra para poder hacer referencias a ellas y poder trabajar de una manera mucho más eficiente incluso también te recuerdo que puedes ir al navegador de tu preferencia chrome o el de samsung o eche que tú quieras para entonces abrir el sistema de web que microsoft tiene para poder trabajar con sus documentos para que también puedas utilizar esa opción para hacer referencia a múltiples documentos a la misma vez e incluso si quieres llevar este sistema de samsung de x a otro nivel otra cosa que puedes hacer es conectar un servicio como este de chrome que te permite conectarte a tu computadora tradicional de windows o tu computadora de apple para que puedas trabajar con ella utilizando este sistema de samsung de x voy aquí a conectarme a mi computadora de apple voy aquí a escribir el código de seguridad y me estaré conectando a ella para poder acceder a este sistema y tener acceso a mi computadora donde pueda trabajar y ver toda la interfaz de ella bueno digamos que por ejemplo ya terminaste de trabajar y quieres bloquear tu espacio de trabajo para que nadie pueda acceder a tus documentos ni tu información privada vas a ir aquí a la sección de aplicaciones y vas a tocar aquí el botón de bloquear de x y ahora tenemos esta pantalla de bloqueo tu teléfono también estará bloqueado y utilizando tu lector de joyas dactilares o por ejemplo tu cara vas a poder entrar a este sistema de samsung de x para que puedas seguir trabajando y por último quiero compartir contigo la función de que des también funciona de forma inalámbrica directamente en tu televisor o en un monitor para poder activar eso vamos aquí a la sección de configuración vamos a la configuración completa y apretamos el botón de samsung dex y ahora en vez de llevarnos a una interfaz como si fuese una computadora que estará mostrando cuáles son los televisores compatibles para que funcione con este sistema inalámbrico y esto será excelente para que quizás puedas trabajar en algún momento de emergencia en un televisor un poco grande utilizando el mouse de la pantalla de tu teléfono y el teclado de tu equipo también para que puedas trabajar o quizás para mostrar fotos más grandes o para poder jugar en un televisor utilizando este sistema de samsung dex y con ese último truco hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya funcionado si tienes alguna duda o pregunta déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego